¡Suscríbete! En el aire incienso Y alabastro en cada habitación Todo lo que quise Este es mi hogar Con mi padre, madre, hermano De linaje y dignidad Si en mi hogar Todo lo que tengo Sé que aquí yo debo estar Si alguien tiene alguna duda Muy errados estarán El rey y el príncipe de Egipto La historia con orgullo ha de contar Los muros lo dirán Siempre tuve todo lo que quise Todo lo que quise Todo lo que quise El rey y el príncipe de Egipto